¿Qué pasa, jabalís? Bienvenidos a un nuevo vídeo y, además de eso, bienvenidos a una nueva sección. ¿Por qué nueva sección? Os comenté un poquito por Instagram, ¿vale? Para la gente que me sirve, pues ya lo sabrá. Y, bueno, nos ha parecido tanto a David como a mí algo muy chulo de hacer, ya que la preparación, pues, para competir, ya sabéis, absurda todos los cambios que hay. Ya sabéis que semana a semana, pues, van pasando cosas, sensaciones, una preparación, pues, fatiga. Bueno, ahora al principio la fatiga no va a aparecer, pero cuando vaya avanzando todo esto, pues, aparecerán, pues, muchos cambios en la dieta, en el entrenamiento, el tema del cardio, también, pues, cómo te vas sintiendo tú poco a poco como atleta. Y, bueno, pues, nos ha parecido muy interesante ya no explicarlo, pues, por encima en algún vídeo, sino el hacer unos vídeos específicos para la preparación, que no sean muy largos, que no sean una chapa tremendísima, sino que sea, pues, hablar claro, hablar conciso y yendo al grano de lo que va ocurriendo semana a semana. Y, bueno, jabalís, este es el primero. Aún no estamos metidos en lo que es lo más profundo de la preparación, pero, hostia, estamos empezándola. Y, nada, pues, me gustaría en este vídeo, pues, un poquito explicaros más o menos el planteamiento que vamos a llevar, porque, obviamente, cambian muchas cosas. Y, es más, ya han cambiado, sobre todo el tema del entrenamiento, que, bueno, ya os explicaré un poquito. Eh, nada, para ponerse un poquito en situación, como os comenté, ¿vale? Estamos a cinco meses de competir, es decir, estamos a muchísimo tiempo, tenemos un margen terrible y lo que hemos planteado son cinco semanas de volumen. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, literalmente, lo que me han dicho es una exigencia máxima. ¿Por qué? Porque empezamos 108 y lo ideal sería llegar a 110. Entonces, jabalís, lo primero de todo, vamos a tener un aumento de calorías en todas las cinco semanas y, además de eso, que, si os digo la verdad, estoy un poquito nervioso con algunas dudas, pero, hostia, al fin y al cabo tienes que confiar en tu preparador. Si no, ¿para qué lo coges, no? Si vas a hacer lo que te haga de los cojones, ¿para qué coges un preparador? No lo cojas y listo. Así que, en este caso, voy a confiar al 100%. Y me han cambiado hasta lo que es la división de entrenamiento, el training split. Y es un poquito extraño, ya que mi vida ha hecho esto. Pero, bueno, os comento un poquito, ¿vale? El lunes tenemos espalda entera. No tenemos pie en el lunes, eso va a doler mucho en el corazón, pero, bueno, no pasa nada. El martes tenemos cuádrices más gemelo. El miércoles, hombro más tríceps. El jueves, pecho más bíceps. El viernes, espalda, pero más de densidad, más de remos, con femorales. Y el sábado volvemos a tener hombro. Así que es algo distinto, es algo distinto, sobre todo porque me cambian algunas culitas. Hago dos días de espalda, por ejemplo. Nunca he hecho dos días de espalda. No hago un día como tal de brazo, sino que lo divido en diferentes grupos musculares. El lunes no empezamos con pierna. Pero, bueno, javales, estamos para eso. Estamos para confiar en el preparador, estamos para confiar en lo que dice. Porque si no, ya os digo, ¿para qué cojo un preparador si al final voy a hacer lo que me sale de los cojones? Eso no tiene ningún tipo de lógica, no tiene ningún tipo de sentido. Y, hostia, tienes que estar al 100% con tu equipo. Tienes que estar, pues, metido en lo que te dicen. Así que nada, javales, era simplemente, pues, comentaros un poquito, pues, más o menos el planteamiento inicial que aún no empezamos a definir. Es más, bueno, como os digo, ¿vale? O sea, literalmente me ha dicho, tenemos una exigencia muy, muy grande en estas cinco semanas. Es decir, vamos a meter muchísimas calorías. Y cuando os digo muchísimas calorías, es muchísimas calorías. O sea, he visto lo que es la dieta, aún no las he contado. Pero tenemos un aumento grande de calorías. Tenemos siete comidas en lo que es el día. Y son siete comidas bastante pesadas. Hemos metido bastante crema de cacahuete. Hemos metido bastante aceite de oliva. Es decir, grasas con bastante, bueno, son alimentos, pues, con muchas calorías. Y, javales, así estamos ahora mismo. Tenemos por delante cinco semanitas para intentar crecer lo máximo. Tenemos cinco semanas, pues, para intentar, intentar al menos, pues, completar mi físico. Ya que, bueno, hemos considerado que aún tenemos tiempo para intentar mejorar, intentar crecer, intentar, pues, atacar esos puntos débiles. Que, bueno, ya sabéis lo que son. Sobre todo femorales, gemelos y, bueno, la espalda. Yo no la considero un punto débil. Pero sí que es cierto, pues, que los profesionales tienen una espalda brutalísima. Así que también vamos a incidir un poquito más en ella con frecuencia 2. Y, nada, javales, como os digo, ¿vale? Todos estos vídeos, toda esta sección, lo que vamos a plantear es un poquito cualquier cambio. Ya sea en cualquier aspecto de la preparación. Mis sensaciones, cómo lo voy llevando, lo que ocurra, pues, al detalle, ¿vale? Que no sea por encima, sino que sea explicándoos 100% lo que va ocurriendo. Por ejemplo, el entrenamiento ha cambiado completamente. Entonces, me mola mucho el poder deciros, pues, lo que vamos a ir haciendo poquito a poco, semana a semana. Y, nada, señores, poquito más que decir. Tampoco quiero que sea una chapa tremenda. Simplemente quería ponernos situación. Estos vídeos van a servir, ¿para qué? Para llevar en contexto lo que va a ser, pues, la semana, ¿no? La semana de preparación, ponerla en contexto siempre. Y ponernos un poquito al día de lo que va ocurriendo. Y, nada, javales, este es el planteamiento inicial. Cinco semanas para dejarnos los cojones, más aún. Y, encima, con una presión extra de que te digan, no, no, exigencia máxima. O sea, no puedes fallar estas cinco semanas y déjate los cojones entrenando. Así que, nada, calorías a tope. Mucha, mucha comida, mucho, mucho entrenamiento. Y a crecer, javales. Cinco semanas para destrozarnos y para mejorar lo que se pueda. Y, joder, salir con un punto tremendísimo. Así que, nada, javales, nos despidimos aquí. Espero que os haya gustado esta nueva sección. Espero que os sirva, sobre todo, para estar en contexto de lo que ocurre semana a semana. Y, javales, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo tremendo. Un abrazo tremendo. Un abrazo tremendo.